50 trabajadores por orden de prestación de servicios de la empresa Encerpa se encadenaron en las instalaciones debido a que le adeudan dos meses de sus salarios. Al final, al parecer, el gerente los invitó a una reunión. 50 trabajadores por orden de prestación de servicios OPS se encadenaron en las instalaciones de Encerpa porque el gerente Yair Hernández no les ha cancelado por lo menos dos meses de sus salarios a cada uno. Hoy vamos a hacer un paro, un cese de actividades por la cuestión de la mora de pago de mío y de mis compañeros. Hay compañeros que le deben dos, tres meses, entonces hoy vamos a hacer un cese de actividades por la cuestión de que una mamadera de gallo con el pago. Luis Acevedo, vocero de los trabajadores de OPS, manifestaron que a los que no le han cancelado son aproximadamente 50 operarios. Nosotros somos aproximadamente 45 a 50 operarios. ¿Ustedes fueron contratados por OPS? Sí señor, nosotros somos operarios de OPS, contratistas de la empresa Encerpa. El vocero señaló que ellos fueron contratados desde hace cinco meses. Nosotros estamos vinculados, tenemos aproximadamente de cuatro a cinco meses de estar vinculados con la empresa y todo el tiempo es el mismo juego. Los trabajadores de contrato han dialogado varias veces con el gerente de Encerpa, Yair Hernández y él siempre en la misma actitud que no hay plata. Ya hicimos dos diálogos con el gerente y ese es el tercero, que tomamos esas actividades por la misma situación de todo el tiempo. ¿Pero qué le dicen? ¿Hay plata, no hay plata? Que no hay recursos, que está esperando que lleguen unos recursos para ahí sí hacer la cancelación de los salarios. ¿Y usted hasta que no le cancelen no vuelven a laborar? Nosotros hasta que no nos cancelen no se hace de nuevo, se renueva la actividad de laborales. Los contratos tienen vigencia hasta finales del mes de diciembre con la empresa Encerpa. Hasta el 30 de diciembre y ahora el tema es que dicen que si hacemos paro y todo, nos suspenden los contratos. En las horas de la tarde, los trabajadores de orden de prestación de servicios OPS fueron llamados a una reunión con el gerente Encerpa, Yair Hernández, al parecer para cancelar sus salarios.